Hay un golpe ahí de Jairo sobre la mano. Vaya que tiene velocidad y vaya que preocupa. Y bueno, estamos viendo la jugada en la repetición, por supuesto. Vea nada más cómo vino el centro y cómo estuvo el rechazo para que estuviera presente la defensiva de León. Regístrate en codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3.000 pesos. Arranca toda velocidad. Viene Barbosa. Sigue Barbosa. El tiro. Le tiró con Almaso. Soltó metralla. Se tuvo confianza. Le pegó. Riácatela. Y en el fondo aparece excelente Rodolfo Coca. Tal vez pudo buscar a Furch. Le pega bien. Cerraba del otro lado también Trejo. Sí, vemos cómo toma a los mediocampistas. A Tecillo corriendo hacia su portería. Después Ramiro González tiene que retardar, retardar, retardar. Marcando a Furch. Por eso le deja.